Hola amigos de Wynos, estoy hoy en el templo, estoy en la tienda más grande de vinos de todo Puerto Rico, el Orrio de B. Suárez. Me acompaña Edwin Alfonso, un gran conocedor de vinos. Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás tú? Gracias, gracias por recibirnos. Pues antes de entrar de lleno a los vinos, quería agradecerles a todos nuestros amigos de Wynos, de la página. Ya somos más de 1.200 personas. De a poquito nuestros videos en YouTube van incrementando el número de personas que nos ven. Y nos dejan sus comentarios. Así que estamos muy agradecidos. Este es un proyecto, como ustedes saben, para consumidores de vino. Es un proyecto que trata un poco de simplificar una materia que mucha gente piensa que es complicada. Pero realmente uno debe saber lo que a uno le gusta. Uno debe saber con qué se come ciertas cosas. Y no tiene por qué ser algo, ¿verdad? De mito o algo que hay que tenerle miedo. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de las clases que ustedes dan aquí de vino, ¿no? Claro. Así que hoy vamos a traerle a ustedes cuatro vinos, que Edwin nos va a hablar de ellos en precios distintos. Que son vinos que se consiguen aquí en el Río de Suárez. Cuéntame este primer vinito, Edwin, que tenemos aquí. ¿De qué se trata? Pues ahí tenemos un vino de Israel. Un Chardonnay. Sabemos que Chardonnay es una ova posiblemente la más preferida del público consumidor. Pero lo único y diferente aquí es que viene de Israel y posiblemente muchos de ustedes no conocen. Sí, yo lo he tomado. Yo no he tomado vinos de Israel. Que Israel es un gran productor de vino. Hacen vinos de muy buena calidad. Y este vino no es la excepción. Es un vino que tiene una relación precio-calidad excelente. ¿Para cuánto está este vino? Está alrededor de los 20 dólares. Muy buen precio para probar un vino de una región que, como tú dices, hace muy buenos vinos, pero que no es muy conocida. Comparada a las otras zonas como Napa, Bali y quizás Chile, Argentina. ¿Con qué tú te comerías este vinito? ¿Qué le pondrías por el ladito? Bueno, ya vino blanco uva Chardonnay. Tenemos que ir pensando en alternativas que puedan ir alrededor de aquellos que les gusta el marisco, pues, langosta, algunas cosas de mariscos de casco específicamente, algunos pescados un poquito más grasos. Salmosito, un atún tal vez, ¿verdad? Que tenga un poquito de fuerza para aguantar la estructura de un Chardonnay de este precio que tiene cierta complejidad porque parte del vino, pues, fermenta en barrica y, pues, le da un poquito de complejidad. Excelente. Pasando entonces a la categoría ya tal vez de un vino premium, veo aquí que tenemos a uno de los maestros, ¿verdad? Angelo Galla, uno de los grandes productores de vino de allá de Italia. Cito Moresco. Lo he tomado, lo he comprado aquí y es un vino fantástico. ¿Qué nos puede decir de este vino, Edwin? Bueno, pues, ya Angelo Galla, muchos de ustedes posiblemente le conocen. Angelo, un gran amigo de Puerto Rico, ha venido muchas veces aquí a promocionar sus vinos. Que no es cualquier cosa porque que Angelo Galla vaya, ¿verdad? Valga ahí la redundancia o la rima, Galla y vaya. Que Angelo Galla acuda, ¿no?, a un mercado, es porque ese mercado es importante para él. Y lo es. A pesar de que somos un mercado pequeño, tenemos una relación de muchos años, desde los principios de los años 80, donde nos dio la confianza de representarle aquí en Puerto Rico. Y nosotros, pues, representamos dignamente su marca y la hacemos llegar al público dejando saber que es uno de los 20 o 30 mejores productores del mundo. Eso está en los mejores restaurantes del mundo. Y de Italia, posiblemente el más conocido. Este es el vino de entrada de la bodega de Barbaresco. Es el citomoresco. Se utilizan uvas no clasificadas para el Barbaresco. ¿Qué uvas tiene esto? Neviolo, me imagino. Es 100% Neviolo. Igual que sus grandes Barbarescos y sus single vineyards de Barbaresco. Lo único que estos son uvas que no han sido clasificadas para esos grandes vinos que él produce. Pero son uvas de extrema calidad. O sea que sería una gran oportunidad para nuestros amigos que quieran, ¿verdad?, probar un vino de Galla sin necesariamente tener que pagar una cantidad muy alta. Porque los vinos de Galla son muy cotizados en el mundo entero. ¿Para cuánto está este vino? Este es un vino de 40 dólares aproximadamente. Y los grandes vinos de él están alrededor de los 300. Claro, los famosos vinos que con mi amigo José Merino, que es mi camarógrafo, estuvimos tomando un Darmaggi hace poco, que es un vino espectacular y obviamente de un precio más alto. Pero este vino, entonces, ¿verdad?, siendo un vino de Neviolo, siendo un vino de un productor famoso por sus vinos elegantes, ¿con qué tú le pondrías al lado para comerte? Bueno, aquí necesitamos cocina un poquito más elaborada, posiblemente algunas piezas de casa menor, especialmente en el lado de aves, quizá algún tipo de faisán, cosas como esa, porque la verdad que el vino tiene elegancia y tiene la complejidad necesaria para cosas un poquito más comunes dentro de nuestra gastronomía, pues quizá pudiéramos estar pensando en cerdo, pudiéramos estar pensando en pastas, posiblemente. Una pastita, claro, porque a mí me ha pasado con los vinos italianos, que para mí son, y mucha gente lo sabe en la página, son mis vinos favoritos, porque tienen una gran capacidad de acompañar la comida, quizás por su acidez natural, porque el cuerpo, ¿verdad?, del vino es muy apto para maridarse. Y dicen que también que de los países productores principales, la gastronomía que va más entrelazada con el vino es la italiana, con sus platos de filiales, nacieron uno para el otro. Y aquí veo que tenemos un vino de una región, ¿verdad?, que está sumamente famosa, o sea, que es Colchagua, en Chile, en Neyen. Cuéntame un poquito de este vino, Erwin, por favor. Bien, esto es un proyecto de Agustín Juneus. Agustín Juneus es el propietario del gran vino Quintesa o Quintesa en Napa, Valle. Claro que sí. Es posiblemente una de las fincas más lindas y mejor establecidas dentro del corazón de Napa. Sin embargo, este proyecto, el señor Juneus, su familia, su herencia, básicamente va alrededor de Chile, porque es una familia chilena muy conocida. Y el señor Juneus, pues tiene un par de proyectos en Chile. Este no es la excepción, está en la zona de Apalta, que está muy reconocida. Claro que sí. Como una zona de mucha calidad, es una combinación de 80% Carmener con 20% Cabernet Sauvignon. Ya estamos ante un vino un poquito más robusto, ¿verdad? Un vino más quizás intenso, carnoso, profundo, ¿verdad? Eso es correcto. Y pues con eso en mente, pues ya si lo vamos a acompañar con comida, pues ya tenemos que ir pensando en carnes rojas como de res o... Un filet millón, tal vez por helado. Un filet millón dentro de lo que es el carne de res. Así que... ¿En cuánto está el Neyen? El Neyen está alrededor de los 55 dólares. Este vino, ¿verdad? Está hecho a partir de una uva que es la Carmenere, que es autóctona de Chile y que está muy famosa también esa uva. Sí, exacto. Es una uva que, bueno, sus principios lógicamente están fundamentados en Francia. Lo único que donde mejor se adaptó es en Chile, debido a que en Francia, pues, era muy sensitiva a la plaga de la filoxera y no aportaba mucho realmente dentro de las mezclas que se utilizaban en la zona de Burdeo. Sin embargo, en Chile, pues, se ha convertido en la uva reina. Ha encontrado algo similar a lo que ha pasado con el Malbec en Argentina, que ha encontrado su casa en Chile, el Carmenere. Eso es correcto. Y me imagino que al ser Carmenere es un vino especiado, es un vino con algunas notas picantosas, ¿verdad? Definitivamente. Y si quiere tratarlo con algunas cositas que tenga un poquito más de complejidad a la hora de pensar en comida, pues, sería una buena antena de diva también. Y tú lo decantarías, ¿verdad? Definitivamente. Ya un vino de esta envergadura deberíamos decantarlo para que respire. Para que se abra, el vino se vaya abriendo y va mejorando. Y dicen que la última copa es la mejor porque es cuando ya el vino está más abierto. Exactamente. Bueno, entonces vamos ahora a una categoría que nosotros podríamos llamarla como coleccionista o un super premium plus. El nombre no hace la cosa, sabemos todos. Pero tenemos aquí un proyecto. Habán, cuéntame un poquito de este vino, que tenemos amistad en común con el que le importa a Puerto Rico. Definitivamente. Y tú conociste al propietario, Juan Manuel Burgo, un chico joven establecido en la zona de Burgo, específicamente en el pueblo de Fuentespina, donde tiene un proyecto de no hace muchos años, pero la realidad que lo lleva muy bien. Y cada día más se está dando más a reconocer por hacer grandes vinos. De su abuelo, él heredó una viña pequeña de cepas que exceden los 100 años de edad. Lo cual... Que al ser una viña tan y tan antigua, el rendimiento de la fruta es menor y quizás hay más concentración. Hay muchísima más concentración y básicamente aquí la expresión de este vino es una explosión de mucho cuerpo, de mucho interés para personas que le encantan los vinos bien grandes en términos de cuerpo, complejidad. Y con potencial de añejamiento. Si usted es un gran coleccionista, pues es una de esas marcas que debería tener en su caballo. ¿Este en cuánto está más o menos? Este está alrededor de los 85 dólares. ¿Ochenta? Este en cincuenta y pico. ¿Cincuenta y cinco? Este cuarenta y veinte. Correcto. Pues amigos, tenemos una gran selección de vinos. Tenemos un vino blanco, tenemos tres vinos tintos. Hemos dado una vuelta por el mundo con Edwin sin salir aquí de Lorre. Hemos estado por Israel, por Italia, por Chile y por España. Antes de terminar, Edwin, agradecerte nuevamente por tu tiempo, ¿verdad? Con este proyecto de Amateurs para consumidores. Cuéntame, cuéntale a los amigos que quieran tomar clases con ustedes. ¿De qué manera pueden hacer para venir aquí hasta Lorre y recibir, verdad, el conocimiento de ustedes? Nosotros, pues, somos la única empresa en Puerto Rico que tenemos dos niveles de educación. Uno para personas que quieren comenzar con el tema de vino, ya sea para cualquier tipo de interés relacionado a su trabajo, porque sale a comer con clientes y todo eso, para que sepan las cosas básicas del vino. Y también tenemos un curso de, tenemos una aventura con una de las dos escuelas de sommeliers de Francia, la cual, somos la única escuela aquí en Puerto Rico que certifica sommeliers. Y ese proyecto lo comenzamos ahora en el 2013. Sí, ese es el proyecto de Roxanne, ¿verdad? De Roxanne Miranda. La he conocido, claro que sí. Está hecho en la página, un saludo para ella. Exactamente. Así que, pueden llamarnos a nuestros teléfonos. Tenemos dos tiendas, una en San Juan, 474-1400. O en Ponce, al 812-31400. Y nosotros le vamos a poner a los amigos el enlace o el link, ¿verdad? De la página web de ustedes, donde pueden conseguir más información. Pues gracias, Edwin. Gracias por tu tiempo. Un placer. Te estaremos molestando nuevamente para hablar de más vinito. Cuídate mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!